qué tal gente cómo están también para el canal esto continúa con resident evil 3 y bueno esta ocasión pues puse la cámara pero no sé cómo se vaya a ver porque es la cámara de la laptop entonces voy a estar volteando para ese lado porque está ahí la tele entonces yo tengo mi control pero la tele está para allá entonces voy a estar bien todo el rato yo creo para allá y bueno pues ahora si le puse su faldita y desde ya otra cosa no te voy a mentir ya me pasé el juego ya me lo pasé no voy a hacer spoilers ni nada por si no lo han visto pero pues si ya lo vean pues ya tampoco pueden spoilers en los comentarios este pero pues me gustó mucho me gustó mucho la campañita y porque compré su faldita y le compré su faldita entonces éste pues nos quedamos bien mejor nos quedamos pues le voy a tomar esto porque ya no me acuerdo que aunque ya me quedé ya ya me acuerdo nos quedamos aquí en las algantarillas hermosa valentine a ver aquí salen unos unos mostritos pero a ver no me aquí hay una creo que me acuerdo que tenemos que hacer pero por cierto vamos esta nota que bueno aquí en más que nada nos explica que me está una batería en las puertas para abrirse qué cosa es ésta entonces éste pues necesitamos ir a buscarlo más aportes no 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 y esa ropa se te ve muy bien ah aquí hay algo ya nada de mano que está me la voy a poner yo me voy por este lado porque hay algo importantillo nada que puse la cámara puse la cámara porque ah no se murió no se nada más hay que disparar sin ser un hocico no lo sé ¿qué es lo que está comentando? uy ya se me olvidó ehm bueno vamos para acá porque aquí hay otro creo que aquí hay otro una otra zona de guardado no me acuerdo y es otra zona de guardado esto lo vamos a utilizar en breves la verdad yo no sé dónde estén todos los monitos aquí está bueno aquí explican bueno les dejo esto por si lo quieren leer yo ya lo leí este bueno pero más que me explican sobre los los monitos que están por aquí ah no era este es otro uno de los monitos que era pero son estos ah no estos son de las municiones de cómo combinarlas aquí tenemos el lanzo a grenade que no tengo espacio ok no no voy a guardar eh pero aquí estoy viendo que no tengo espacio madre mía que vamos a hacer bueno aquí tenemos dos granas incendiales que nos van a servir aquí ya no hay nada no así que vamos 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 podría dejar algo de vida porque creo que si me va a hacer falta espacio si ahorita vamos a hacer o la magia de la edición este y a ver les gusta además cómo se ve así Jill con este trajecito uy dios porque a mí como me prendió la tabla de Jill si se ve guapilla no sé como a los que pusimos se vean los chocos ya no este nada pero no es una palita es como un chocito lo que trae la Jill aquí si no me metes a otro wey pero acá ya no acá creo que nada más hay polvor si mamá aquí hay un wechirado ok balas de uy 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 ok esto es un diario de este vato igual si lo quieren ver pues ahí se los dejo mmm mira me voy a deshacer de esto yo sé que a lo mejor es que mmm si me voy a deshacer vamos llevando la escopeta que puede haber hecho al revés las cosas pero bueno ok pues digamos también que si me va a hacer falta cosa en algún espacio hay un zapote a ver si podemos llegar contra no ahí está ¿te mares o qué? es que estos nos matan de una por eso no me no es wey por eso no me le quiero acercar tanto porque si me da culo a ver mmm pues no tengo que ir a dejar cosas pero ay su pinche madre ¿cómo voy a hacer esto? a ver aquí está la esta batería si no mal estoy ahorita voy a tener que darme otra vuelta por acá porque todo esto nos va a servir para más adelante ignoren el fondo que tengo atrás estoy aquí en mi salita a combinar porque tenemos más ganas de estas una carta de love igual les digo esto lo dejo por si lo quieren leer yo ya lo leí si me lo leí lo estaba leyendo por mi cuenta ok vamos a agarrar esto estoy estoy viendo no tengo espacio mmm 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 es que la batería esta ocupa dos dos espacios primero vamos a dar una vuelta es que si yo creo que exagero un poquito con la vida pero pues que ay ok vamos a este aventar si entonces yo ya me lo pasé es que no no me pude aguantar eh pero me faltaron muchísimas cositas eh por recoger aunque yo traté de hacerlo más de ver lo que más pudiera pero no no se pudo entonces si ustedes ya saben donde están los monitos o todos los documentos o si se me pasa algo pues déjenmelo ahí en los comentarios y si es capaz de o sea si tenemos la oportunidad de regresarnos pues estaría super los que decían que hicieron la campaña corta sí hicieron la campaña cortita no dura mucho pero lo que tenía el resident este dos es que tenías dos perspectivas por decirlo así o sea tenías la aquí se me está pasando aunque tenemos una hierba y dos granadas sí sí o sea tenía dos perspectivas que era la de Claire y la de Leon que jugamos las dos y de hecho nos tardamos bastantes directos como ¿cuántos habrán sido? no tengo nada de espacio yo güey ahorita regresamos por todo eso este aquí creo que aparece otro güey ya güey eh y entonces este pues yo creo que por eso la de Resident 2 duró un poquito más por esa tamás creo que no nada de espacio querían meter las bombas yo creo que duró más que nada por eso porque tenías dos perspectivas o sea aquí tienes una o sea tienes también o sea tienes una tal cual o sea nada más vas por un camino literal no tienes o sea como que yo bueno yo siento que al otro yo siento que al otro yo siento que al otro recién como que le echaron un poquito más de ganita por alguna razón pero este Resident 2 me gustó mucho me gustó mucho si me entretuve muchísimo y si me clavé jugándolo entonces este la verdad si me gustó a pesar de que muchos dicen que no que hay el otro a mi si me gustó es que colocamos esto aquí voy a ir por la aquí creo que no hay nada creo pero creo que si hay zombies ah no ya me acordé son todos esos pinches dinosaurios maravilloso lo bueno que con una de esas se mueren creo yo creo ya wey muérete entonces ah ok si todo pendejo hay que arreglar por acá no sé si les gustaría estos videos con cámara porque no sé así ponerla al menos en esas yo sé que la cámara no es de la mejor calidad pero es pasable diría yo pero pues si no les gusta pues nomás dejo el ejemplo y ya nomás donde si hay cinemáticas yo creo que si quito la cámara agarramos esta camionerita tenemos espacio y creo que de aquí ya es todo pero me ha faltado por aquí que no lo estoy viendo ah ok pólvora y aquí tenemos la botería de este lado a ver que la agarramos y en teoría bajamos por acá pero me voy a regresar por las cosas que dejamos porque nos van a salir ahorita porque porque pues no sé qué cosa ay Jill qué bonitas piernas tienes con esa pala Jill Jill aparte pues libramos un poquito de espacio así entonces yo creo que aquí hago un corte para que pues no nos abrumen ok entonces vamos por acá y ok ya no me acuerdo qué pasaba aquí oh creo que Carlos ¿me escuchas ahora? Jill oh gracias a Dios ¿todo bien? ¿todo bien? sí estoy vivo perdí Greg el subway es pronto vamos a ir vamos a ir a partir de pronto que te vuelvas oh oh mam ya wey déjame ¿Puedo usar armas? Estoy revisando todo por ver si encuentro un monito. Un monito. Como que aquí tendría pinta de haber un monito. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Porque yo... Ok, aquí. Exclusivas. Yo tengo un moco. Le saco poco a poco. Ok, regresamos al baúl. Tampoco voy a guardar aquí. Pero... Aquí está, lo dejo. Lo llevo. Ok, sí. Igual la ganzuela podría dejar... Bueno, no hay pena. Aquí hay que pasar rapidito, porque no mames. Permiso. Permiso. Ya, güey, quítate. Permiso. Si, si. Nemesio. 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 Si, si. Nemesio. Si, si. Este... Stars. Jundestermi. Stars. Jundestermi. Ok, cuidado por allí. Correle, Jill. Correle, que Nemesio te quiere matar. Ok, subimos. Como les dije, yo no me llegué a pasar el Resident clásico. Este... Porque, pues, no sabía inglés, güey. Este... Y, pues, en ese tiempo, pues, estaba yo chiquito. Ya, güey. Este... Todo va... Todo va a matar, eh. Entonces, este... Nunca me lo llegué a pasar. O sea, sí sé la historia. Pero nunca me lo llegué a pasar por mi cuenta. Pero sí, sí he visto... Sí sé que es muy distinto a este Resident. Y quitaron muchas partes. Como que lo acortaron. Pero lo dejaron de una forma más lógica. Lo que se me hace raro... Bueno, no sé si en modo difícil o hardcore, como quisiera decir. Bueno, aquí nos dice que hay... Este... Generadores de electricidad en la azotea. Por si acaso, no sé. Este... Yo no sé por qué pusieron tanta cosa. Eh... Voy a dejar... A lo mejor sí me la voy a llevar. No... Vamos a dejarla. Y a todos los demás, pues, lo... Lo dejamos tal cual. Sí, les digo. Yo no sé por qué pusieron... Pusieron demasiadas, pero demasiadas... Bueno, o demasiados como puntos de guardado, ¿sabes? Siento yo. Qué cabrón, güey. Cabrón que eres, eh. Ok, pinche Nemesio. Ja, pinche Nemesio. Ja. A ver, güey. Ya. Ah. Ay, ay, sí me dio. Ok, el punto es darle en el pincelito. Cuidado. Ok. Ay, güey. De hecho, sí me gustan los boss fights. Ay, güey. Ya, güey. No, ay, güey. Acá no se va. Eh, somos uno muy cerca. Madre mía. Ok, aquí hay bastantes cositas, pero no me acuerdo dónde estaban. Aquí hay una, mira. Qué es la... Ok, minas de explosivas, pero de momento no las voy a usar. Ay, güey. Ay, su pinche madre. Ay, le dio la cabeza. Perdón, perdón, Nemesio. Ay, madre mía. Ay, sí que se fue. Se echó para atrás. Ok, vamos a combinar con esto. No hay... Ya me acuerdo. No hay, este, balas. Están explosivas. Ya, güey. Ok, ahí veo balas de escopeta, pero... No... No creo que haría balas de... De las normalitas. Porque estas son la escopeta. Creo que aquí es donde hay, a ver. A ver si me voy de este lado. Estas son minas. Ahí, güey. Ahí, penejo. Vale, penejo. Pendejas. Ya, güey. Órale, penejo. Ahora sí. Sí. Sí, sí, sí. Star, Star. Ay, güey. Ay, que no... No sé qué pasa cuando... Cuando brinca y nos pega. Ay, güey. Bueno, pues ya lo vimos. Ay, ay, no, mami. Eh... Eh... ¿Pero qué? No, no, no. Ay, mamá. Me ranto. No me los pe... No sé qué fue llegar de ese lado. Eh, espérate, espérate. No me chis. No, no. ¿Qué haces, imbécil? Tengo nervios, tengo nervios. Ok, este... No me lo tengo. Sí... No me chis... Ok, no me la tengo para... ...curarme una vez más. Ok, viene el pene. Ay... Pero qué imbécil hoy le soy. Uu... Ok. Tengo para curarme nomás una vez. Error mío, error mío. Ok, ya no tenemos más loot en el mapa. ¿Dónde contesta, güey? Sinceramente, entra en... ¡Ay, güey! ¡Hijote! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ja! ¡Tú mal! ¡No, no, 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 no! Esta cosa no viene, esta cosa de aquí no sirve. Ok, estamos... Ok, creo que puedo aguantar un poco más, no sé. ¡Córrele, córrele, córrele! Lo malo es que aquí gasté la vez que peleé con este, güey. Ya está todo bien, güey. Sí, sí, dime, sí, sí, stars. Así es, ¿no? ¡No, no, no, ¡sí! ¡No, no, no! ¡Ahhhh! ¡ havenos Lockedis a kilo, caballón! Ok, creo que aquí ya no hay nada, no hay nada, este, pues bueno, sigamos. Carlos, esto es Jill, ¿me escuchas? Muy bien y claro. ¿Tienes bien? Sí, el día de los chistes. Muy bien, lo que piensas. ¿Qué piensas de lo que estás pensando? Haciendo a ti en un debate. Podrías haber sido matado. No empezaste. Hacía lo que tenía que hacer. Sé. Gracias. El subway está listo para ir. Lleguen. Yo soy luchona, Carlos. Casi que sí le dijo, ¿no? Yo soy luchona. Ah, aquí me tiene mi pistola. ¿Dónde? A ver, aquí. Ok, no me dejó tan seco de balas en Nemesis. Porque la otra vez creo que sí me dejó este así. Otra cosa es que, ¿se acuerdan cuando tiramos al Nemesis y nos soltó el cartuchito este? Ah, no. Olvídelo. No, no, no. No pasa eso. Nunca paso. Olvídelo. A ver... Uh, se me nalga. A ver, vengan. Ven. Qué más la atención de estos güeyes. Bueno, es lo que yo hice. Ah, güey, ven. Y hasta que se junten todos aquí, pues ya, los explotamos. Aquí es la comisaría, ¿no? O no. No me acuerdo qué es aquí. Me falta un güey. Sí, sí. Ahí. Guarquito torre. Sí, este, aquí... Aquí no sé si sea la comisaría. Pero bueno, aquí creo que hay una cosita interesante, ¿no? Ah, no, 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 no. ¿Qué es aquí? Es polvorita. Es que no me acuerdo si aquí, o no me acuerdo qué era aquí. A ver, díganme en los comentarios qué era aquí, porque no me acuerdo. Según yo, aquí es cuando salimos con Leon, de este lado. Y acá es por donde se va con Ada. ¿A poco no? Sí, ¿no? Se van por este... Por acá abajito, ¿no? Se van por allá, según yo. Pero, pues, no sé. Yo no sé. Yo no soy experto en juegos. Ok, esto es para... Esto es para el rifle, ¿no? Nada más que ya me voy a ocupar dos espacios. Aquí tengo una de estas madres. Ok. Hay que lootear, hay que lootear. Ok, combinamos con esto. Ok, tenemos más de estas incendiarias. Ok. Ok, ¿sabes qué? Me voy a tomar esto. Le damos esto. Y acá... Pulborita. Ok, vamos a combinar con esta de acá para hacer de escopeta. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nada. Solo... Solo el tiempo malo es todo. No. Mira, eh... No te preocupes conmigo. Voy a hacer otras acciones, ¿ok? Lo mejor. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. Oh, no. Oh, eso es tu trabajo, ¿no? Cuidado, Jill. Este también, este... Apareció en el Resident 2. Si no me molesto ahí. No hay hierbita. Ok. Ok. Ok, señor. Sí, que tenía una niña que estaba infectadita. Que la vio Leon. No me acuerdo. Miren, miren, miren. Sí, creo que está hablando con su hija. Según yo mismo. Creo que aquí ya lute todo, sí. Este... Pero sí, es aquí donde entra Leon. Leon S. Kennedy. A ver, ponemos esto. Siento que llevo muchas cosas. A lo mejor yo me organizo muy mal. No sé. Pero pues me da miedo morir, miren. Me da miedo morir, miren. Este... De momento no voy a guardar. Es que no sé llevarme esta plantita. Yo no tengo nada... Bueno, es más... Para no desperdiciar tantas plantitas. Vamos a hacer esto. Igual nos sirve un poquito más, miren. Así. Ya. Ahora sí. Vámonos. 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 Porque aquí es phantom. Este va a estar siendo bien fendig. Así bien imbécil, güey. Estoy bien. Fíjate. Síntese. Ok. Ok. Eh... Esta no sé si la puedo... Ahí voy. No, no, no. No, ya no puedo combinar con esta mamada, güey. A ver... Estas madres no sé cómo matarlas, güey. Los malos son que tienen un buen de alcanza. Qué pedo. Es dónde les voy. Y para atrás Según A más de que el malo Ponderé si hay que no Eh Se cae para atrás Gasto muchísimas balas Gasto muchísimas balas con ese wey Demasiadas Estas zonas de los callejoncitos Voy a utilizar la escopeta aquí Me recuerdan mucho al Resident Este viecito O sea al clásico Espérame No sé por qué me recuerdan muchísimo a ese Los callejoncitos Me recuerdan muchísimo al Al Resident pues pasadito Pues ahí wey sigue vivo ¿Quién lo encuentran? Aquí hay un documentito Lo pasé muy rápido Pero se lo dejo a ver si lo quieren leer Ahí está Ok Este pues llevamos bastante cositas A ver entonces Me cayó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno y ¿Por qué? ¡Por qué! ¿Por qué? ¡Por qué! ¿Por qué? Ok, escupete, escupete hermano Ya sé Ay, no mames Espérate, espérate Quítate Uy, güey Espérate, güey Ok, no me puedo poner algo ambigón con esto No mames, Jid Ok, no me puedo poner algo Ok, no me puedo poner algo Carlos, ese monstruo está en mi boca ¿Me estáis mal? Pensaba que te mataste Me también Ok, aquí dejé una caja de provisión No mames Creo que ya no me voy a poder regresar Dejé muchísimas cosas, eh Demasiadas Uy, uy No sé cuántas veces se le pueda crear Al mames Que lo llevo Ya, güey Uy No 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 Este, si como les decía No se cuantas veces Se le pueda Sacar de estas cositas al nemesis Ok, esta cosa ya nos va a pasar a ver que por dos espacios Estaban bien Ah no Si no se cuantas Veces se le pueda tirar y nos puede soltar loot Pero Pues al parecer de G1 Chale Ni siquiera ve y donde Pues ya ni pedo Vamos a hacerlos en el mod Aquí tampoco no se si hay un Un monito Un monito Porque yo creo que llegamos con el Bueno ahorita vamos a ver Bueno si Carlos lo dice pues lo hacemos Ufff Porque Ese morenazo como nos prende Mamis En que momento donde me hiciste todo esto Aquí hay algo pero no se que sea Tiendas de que Ay 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 nos gusta que estuviera como por ahi arriba como lo hacemos por viste a la toa y bien viene con todo ya 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 nemecio huuuy es que aqui hay algo espero que no se auxilio ¿Qué va a aparecer esta? Yo no puedo abrir eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Ya, ahí la Nemesis ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Ay, este güey! No, no voy a curar, no voy a curar No, no me quiere dejar ir Yo sé, yo sé Nemesis Yo, yo, yo sé, el güey ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Ya no, el güey! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora, madre, que güey! ¡No, ya va, Dios, gente! ¡Ya va, Dios! Mi disculpas, pero ya va, Dios Piense a vuestros no� Er所以呢, nomás no me quiere dejar ir ¡Ah! ¡Oh! ¡Ala! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí voy! ¡Ayúdame, Carlos! ¡Ayúdaaaaaa! A ver Carlos, ¿tú me quieres caldear o qué? ¿Tú me quieres hacer delicioso o qué? Porque pues, veo que andas muy preocupadito por mí, pero es que con esos chinos busco una O.V.A. ¿Me dejas pasar? No, lo que importa es que podemos sacar a todos de la ciudad ahora. Sí, estaré seguro. Ok, aquí... Ok, hay un canalito. Ay, se me dicen. Estoy como que con algo de que puse me pasó recogerla, esta gemita de aquí. Es la única que me faltaba. Ya no podemos conseguirla. Nada, nada. Es la única que me faltaba, gente. Es la única. La verdecita ahí era algo importante para expandir lo que es el inventario. que puse ya en IPEX. Pues, prosigamos. A ver, aquí también me dejé algo. Mamis. Chegué en primera y me dejé casi todo. ¿A poco sí? Vámonos. Bueno, tú no te vas a ir, pero pues yo sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tu reputación es bien merecida. Vámonos. El barrio está empezando a salir. Carlos, Tyrell. Tienes tus ordenes. Tienes que regresar a la ciudad y encontrar a Nathaniel Barth. Este no es el último barrio de la ciudad, ¿verdad? No te preocupes. Una vez que los ciudadanos se acuerdan, el tren estará en la ciudad. No, no, no. No te preocupes. 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 Te necesitas encontrar un científico. El investigación de la investigación puede salvarse. ¿Verdad? Te preocupes. Te sé. Te preocupes. Te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues bueno gente, vamos a dejar el video por aquí Espero les haya gustado Les digo, si Si quieren que sigan haciendo los videos así con la cámara Pues díganmelo ahí en los comentarios A ver si no es así, es toro Es un malo, es un malo wey Pero pues si no podemos seguir con los gameplays normalitos No sé cuánto ya duró este episodio Pero espero ya, o sea, un poquito Y pues nada, vamos a dejarlo aquí con el buen Carlos Músculos Oliveri Mucha gente, bye bye